Hola, buenos días y bienvenidos a una transmisión histórica. Por ser hoy la segunda vez del paso cenital del sol en el año. La anterior vez fue el 18 de febrero y hoy día, a pesar que la tendencia era nublado, ha ocurrido un milagro, tenemos sol pleno, se abrieron las nubes. Es un milagro, hace media hora que se ha empezado a despejar las nubes, tenemos hilo despejado en estos momentos en Magdalena del Mar. Desde la Estación Central Astronómica, hoy, 24 de octubre del 2021, las condiciones son perfectas. Las condiciones son las que yo deseaba, ideales. Estamos a 15 minutos de que se dé oficialmente el evento. Es un día histórico, porque después de tantos días en los que a esta hora estaba nublado, hoy aparece el sol pleno, al fin, al fin hoy aparece el sol. Al fin hoy tenemos sol pleno, brilla solar, absoluto. Y es una emoción indescriptible la que siento, porque después de tantos días de haber hecho el registro con días nublados, hoy al fin aparece el sol. Aparece el brillo solar a esta hora. No seeltan. No seeltan. No seeltan. No seeltan. No seeltan. No seeltan.